If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, put another ring Hola chicos, bienvenidos al canal, espero que se encuentren de maravilla, yo estoy muy contenta de traerles otro videito más El día de hoy, pues es un video bastante, bastante cortito, pero muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo Más que nada por mis redes sociales, en un video anterior yo les había comentado que el señor Simón Que yo creo que la mayoría conoce al señor Simón, para las que no lo conocen, son nuevas o nuevos aquí en el canal El señor Simón es distribuidor de la marca MS Cosmetics, que anteriormente era My Colors Y ahorita está empezando a meter otras marcas nuevas como Heavly, como que el Javive también tiene Y tiene algunas otras cositas de otras marcas chicas, y les comenté que él estaba vendiendo las brochas Que son en forma de concha, y muchas de ustedes me dejaron en mi Facebook y en mi Instagram Que si por favor les podía hacer un video enseñándole las que él tenía Porque habían visto otras que yo había sacado en otro video de compras Que compré con el señor Ángel ahí en el centro de la Ciudad de México Y varios de ustedes me dijeron que querían ver si eran iguales, cuáles eran más bonitas a mi parecer Cuáles eran mejores, entonces por eso decidí como que hacerles este video chicas Y bueno, estas son las brochas que tiene el señor Simón El precio me parece que está en $380, si no me equivoco chicas está en $380 Y se ve feo porque por el color de las brochas, vean me pongo obscura Pero bueno, el empaque es así como de vinipiel, pielecita, imitación pielecita La verdad que viene bastante bonita, es más redondita Las anteriores que yo había sacado chicas son estas Estas son las que yo compré con el señor Ángel El material pues es el mismo Y es así, estas son más largas y estas son como más ovaladitas chicas Hablando de lo que es el cierre Este me encantó porque se abre bastante fácil Y bueno, las brochas vienen de esta manera Son unas brochas hermosas Que las originales, ustedes saben que están súper súper caras Y la verdad yo no gastaría tanto dinero en unas brochas Pero bueno, pues miren, estas son las que tiene el señor Simón Y bueno, les voy a mostrar las otras para que ustedes se den una pequeña idea Estas son las otras Vean Como pueden ver, estas del señor Simón tienen al fondo Tienen terciopelo en color como fuchsia, fucsia o como ustedes le llamen Son estas Trae dos, cuatro, cinco, trae diez brochitas Cada estuche o el estuche chicas La verdad el estuche está súper bonito Me encantó Pero sobre todo me encantan las brochas Se las voy mostrando una por una La primera que les voy a enseñar es esta Miren, aquí la pueden ver mejor Está súper suavecita Claro, es pelo sintético Pero está muy suavecita La férula es de metal Y bueno, el mango es de madera en un color verde Y esta creo que me va a gustar para aplicarme lo que es la base Es esta Esta es la primera La siguiente que saco Las estoy sacando así sin un orden Es esta que es como para el contorno, para el rubor Es biselada Bueno, más bien es así como cortada, biselada Y estas para el contorno me acomodan muchísimo por el tamaño Déjenme acerco un poquito más Por el tamaño chicas Pero vean Es esta La siguiente Primero les voy a mostrar las grandes Y ahorita ya les muestro las pequeñas La siguiente es esta Ahí la pueden ver Es así como para aplicar los polvos Esta me gusta como para aplicar el polvo en todo el rostro O sacudir tal vez el exceso de polvo Vean Es esta Me gusta bastante Y bueno, ahora les voy a mostrar lo que son las pequeñitas Porque algunas veces O bueno, eso es lo que yo veo Compramos estuche de brochas Porque más que nada lo compramos tal vez porque está bien bonito Por el empaque Porque nos gustó el empaque Como en este caso tal vez Por eso nos llama mucho la atención Pero las brochas que vienen Ninguna nos sirve O por lo regular nos sirven dos o tres Y las demás no son funcionales Bueno, a mi punto de vista Pero lo que me doy cuenta de estas chicas Es que traen brochas bastante Bastante útiles Y quiero enseñarles algo Que los resortitos que trae aquí Son de muy buena calidad Están muy como justos O sea, como que si están diseñados para cada brocha Y no bailan las brochas Sino que si están ahí en su lugar Y bueno, estas son las primeras cuatro Que tengo para el rostro Perdón, para los ojos Esta, vean Esta es una de mis brochas favoritas De este kit Les voy a decir por qué Es una brocha pachoncita Sueltita como para difuminar Pero es pequeñita Yo que tengo el párpado caído Que sufro de párpado caído Utilizo estas como para marcar mi cuenca Un poquito más arriba De donde la tengo Pero es tan pequeñita Y precisa Que me sirve muy bien O sea, no sé Me acomodan muy bien Este tipo de brochas Por ahí tengo otra De no me acuerdo de qué marca es A ver Les digo que estas son mis preferidas Y son Es muy parecida Incluso esta Es como para difuminar Más O sea, se te acomoda mucho más Para difuminar Esta es la primera Que trae chicas Me encanta La siguiente es esta Que es como un tipo Lengua de gato Pero si la ven ahí Si la pueden ver ahí Es una lengua de gato Pero un poquito pachoncita Que incluso Tal vez nos sirviera un poco También para hacer Para difuminar Los cortes Entre sombra y sombra Y vean Es esta La luz está Fea, fea, fea El día de hoy La tercera Es esta chicas Que es como Como pachoncita Pero tiene un corte cuadrado Vean Tiene Ahí se ve Tiene un corte cuadrado Pero también es Súper pachoncita Y me encanta Les digo que estas sueltitas Nunca 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 Están de más Para difuminar La siguiente es esta Que es como biselada Esta no es para las cejas Porque esta pachona Como la pueden ver ahí Es pachoncita Estas me gusta Ocuparlas Para iluminar El huesito de la ceja Como es como Cortada Biselada A mi se me acomoda Bastante bien Estas brochitas Y vean Esta es la siguiente Y bueno Les voy a mostrar Ahora las Otras tres Que vienen Del otro lado Esta Es bastante Pequeñita Miren Esta me gusta Para aplicar Lo que es Color En el lagrimal Se acomoda Muy bien O para La línea Del agua También Me gustó Bastante Esta otra Es para hacer El delineado Vean Está bien chiquitita Muy pequeñita Creo que Ahí la pueden ver Y este Me gusta Me gusta Que de la punta Es como Sueltita Pero de De abajo Es como Durita Entonces yo creo Que eso nos va A ayudar A hacer muy bien El delineado La verdad Estas están nuevas No las he ocupado Y la siguiente Es la que Nos va a servir Para la ceja Que es la Biselada Ahí Creo que Ahí lo pueden ver Esta Está muy bien Y me gustan Así pequeñas Para la ceja Porque hay unas Muy gruesas Y como que No me acomodo Con ellas Y bueno Pues estas son Las brochas Para los ojos Y estas Son las brochas Para El rostro Vean El color Me encanta Las otras Que les había mostrado Tienen un color Un poquito Diferente Son igual Moradas Moradas Este Azules Miren Azules Pero es El mismo azul La férula Es un poquito Diferente Y Las dos Me gustan La verdad Las dos son De buena calidad Pero Estas Me encanta El detalle De aquí adentro Del estuche O sea Tiene Como un acabado Como más parecido A la original Y me encanta Que los cinturoncitos De las brochas No se caigan No sé Me gustó Les digo Estas del señor Simón Están en 380 Para las que estén Interesadas Todavía tiene Y recuerden Que vende A mayoristas Y también vende A personas Que a lo mejor Nada más quieran Una Dos piezas No sé Y bueno También quiero mostrarles Estas dos paletitas De la marca MS Cosmetics Es la Nude 06 Anteriormente My Color Se había sacado una Pero era de lata El empaque era de lata Pero esta No Esta me gusta más Porque vean Está pequeñita Es plástico Pero es un plástico Bastante durito Me gusta porque La paleta Es pequeña No es tan grande Y bueno Trae un espejo Bastante grande Ahí se están viendo Ustedes Y déjenme Les despego Esto Para que vean Los colores Exactos De la paleta Tiene tonos Mate Y tonos Con shimmer Bueno No con shimmer Sino satinados Vean Tiene tonos Bastante Bastante Bonitos Esta paleta Y les digo Y les digo Que me gusta mucho Porque es pequeñita No Trae su aplicador No es grande La puedes llevar Tal vez en tu bolsa Y me gustó bastante Miren Esta es la Nude 02 Y la siguiente Que les voy a mostrar Es la Nude 01 Aquí está Nude 06 Y esta Está también Súper Súper Bonita También tiene Tonos Mate Aquí Este de en medio Es mate Y como para hacer La transición Este también Es mate Vean Bueno ahí se están Viendo ustedes Pero vean Que bonitos Colores La verdad Me gustan Y ustedes saben Que con My Colors Pues no hay Pierde Porque tienen Una pigmentación Muy muy buena Voy a hacer el swatch De una Para que la vean Ojo Miren Y eso que nada más Le pasé Súper poquito Miren O sea La pigmentación De estas paletas Es buenísima No tienen Vean este No tienen Nada que pedirle A otras paletas Caras Vean El precio De estas paletas Si se los debo Porque no lo tengo Pero si se los sé Aquí abajo En la cajita de información Se los voy a estar dejando Y como les digo Son Es la serie De dos Recuerden Que el señor Simón Está en República de Colombia Número 25 Local 11 En lo que es La Colonia Centro Está chicas Está más fácil Entrar por la parroquia De Santo Domingo Por la plaza De Santo Domingo Después está República de Brasil Y paralela A República de Colombia Y bueno Aquí atrás En su tarjetita Trae un pequeño Croquis En la cajita de información Les voy a dejar bien La dirección Incluso el teléfono Del señor Simón Por si se quieren Comunicar con él Para preguntarle O si les pueden Mandar fotos De los productos Que tenga Y Les voy a dejar Este croquis Para que ustedes Se puedan ubicar mejor Es una plaza De color naranja Que hasta afuera Venden paraguas Sombrillas Y todo eso Y ahí van a poder ver La lona Que dice Cosméticos La Perla MC Cosmetics O My Colors Es así Y bueno Les digo Estas Y otras Novedades Las encuentran Ahí con el señor Simón Así que vayan Y aprovechen La verdad Las broches Están a muy 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 Buen precio 380 Y están increíbles La verdad Les digo A mi me gustaron Porque Son muy muy Funcionales Y este Pues si chicas Entonces pues Eso sería todo Por el video de hoy Espero que este video Les haya gustado Si fue así Por favor Regalenme una manita arriba Sé que fue un video Bastante rápido Pero Pues fue un video Bastante pedido Por ustedes Chicas Las quiero Las veo en el siguiente video Dios me las bendiga Y les mando miles De besos Bye